Hola, hoy aprenderemos a trabajar el programa en vivo. Este programa se utiliza para diseñar páginas web. Lo primero que vamos a hacer es guardar nuestra página de trabajo. La primera página se va a llamar Index. Le damos a aceptar. Él nos pregunta dónde deseamos guardarla. Yo le voy a decir que la voy a guardar en la carpeta Semana 6. Allí voy a crear una carpeta especial llamada Página Web. Y le doy a abrir. Ya se guardó nuestra primera página llamada Index. Ahora vamos a diseñar una tabla de dos filas por dos columnas. A continuación vamos a unir las dos primeras celdas con el botón derecho. Le decimos que vamos a unirlas y allí vamos a escribir el título. En esta ocasión trabajaremos una reseña histórica del destino que estamos trabajando. En mi caso Ushuaia. Entonces el título será Historia de Ushuaia. Lo copio, llevo a Inu y lo pego. Podemos centrarlo. En la parte derecha vamos a escribir las fechas importantes. En mi caso la primera fecha va a ser 1869. La segunda fecha va a ser 1882. La tercera fecha va a ser 1884. Dejémoslo todo centrado o alineado a la derecha. En esta parte vamos a colocar una imagen. Entonces voy a ubicarme, voy a buscar en Google imágenes de Ushuaia. Y le digo busque imágenes. Voy a seleccionar una imagen, le doy clic y a esa imagen le doy botón derecho y selecciono las propiedades. Copio la dirección, la url, voy a Inview y acá voy a insertar la imagen. Para insertar la imagen le doy imagen, pego la dirección que tengo seleccionada de Google. Le digo no usar texto alternativo. Me aparece el modelo y le doy aceptar. Entonces ya queda un modelo de cómo va a quedar. Vamos a colocarle un fondo. Para colocar un fondo a la página, volvemos a internet y tengo una página que se llama www.fiestac.com y nos ofrece una gran variedad de fondos animados de distintos colores. Yo la copio, voy al Inview, en formato, colores y fondo de la página, le doy clic y pego la url. Me aparece ya el fondo y le doy aceptar. Puedo cambiar el tipo de letra y el color. Entonces vamos a cambiarlo por un color amarillo. Acá se escoge el color para el texto y aquí el color para el resaltado. Entonces vamos a cambiar el color del texto por un amarillo que haga resaltado sobre el azul, cierto. Y vamos a cambiar el tipo de letra acá. Podemos colocarle el tipo de letra Kristen que les gusta a ustedes y al igual a las fechas. Esta imagen la podemos centrar dentro de esta cuadrícula. Ahora vamos a insertar una nueva página. Damos clic en nuevo. Esa también la vamos a guardar. Esa se va a llamar 1869. Entonces la guardamos como 1869 y le damos a aceptar. La vamos a guardar en la misma carpeta. Allí nuevamente vamos a insertar una tabla de dos por dos. Unimos para colocarle allí el título. El título va a hacer este mismo, historia de Ushuaia. Lo copiamos y acá lo pegamos. Ya después ustedes dan todos los formatos. Acá entonces escribimos como título 1869. Y vamos a colocar ver qué pasó en 1869. Lo copio y lo pego. Eso mismo lo vamos a hacer con las otras páginas. Entonces vamos guardando. Creamos una nueva. Hacemos una tabla de dos por dos. La siguiente va a ser 1882. La copiamos. Venimos acá. La pegamos. Se va a llamar 1882. 1882. Copiamos lo que pasó en 1882. Lo guardo. Voy a insertar una última que se va a llamar 1884. La voy a guardar como 1884. Aquí creo la tabla de dos por dos. Pego el texto correspondiente a lo que va en 1884. Lo copio. Lo llevo al envío. Y lo guardo. ¿Esto para qué? En la primera página vamos a realizar unos hipervínculos a las siguientes. Entonces 1869 lo vamos a vincular, a enlazar. elegimos un archivo. El archivo va a ser 1869. Le damos abrir y aceptar. Hacemos lo mismo con 1882. Elegimos el archivo 1882. Aceptamos. Y lo mismo con 1884. Y aceptamos. Para saber cómo nos está quedando. Bien. Podemos venir en el explorador. Yo lo tengo en D. En externado. Manejo de herramientas. Semana 6. Página web. Puedo mirar el índex. Me abre la página. Cuando le dé clic. Me abre lo correspondiente a 1869. 1882. O 1884. Cuando ya tengo el trabajo terminado. Voy a mi carpeta. Y la carpeta llamada página web la voy a comprimir. Botón derecho. Le voy a decir añadir a página web RAR. Y me queda comprimido. Este es el archivo que yo voy a evaluar. Entonces, por favor, una vez han terminado el trabajo, comprimen para enviar este trabajo por correo. Les deseo éxitos en esta semana de trabajo. Hasta pronto.